Hola que tal amigos buenas tardes como están espero que estén bien Bueno pues hoy nos encontramos con este nuevo video para el canal Y yo me encuentro super contento de poder estar compartiéndoles este nuevo video Bueno pues resulta que vengo llegando ahorita el trabajo Y bueno pues para todos aquellos los cuales no saben pues Coloque estas protecciones las cuales son para que no se peleen los ejemplares Entonces pues rápidamente para que no sea un video largo Coloque estas protecciones pero quedan pues al ras de esta división Entonces los ejemplares pues se acostumbran a brincarse Entonces estoy teniendo problemas con este ejemplar Este azulito como lo podrán ver está muy muy maltratado Porque pues resultó que este es un macho común Que daba al ras del nivel de aquí Entonces pues es Pues resultó que se brincó acá donde está la separación de este otro beta Y pues se dieron un entre se dieron un tiro los dos juntos Una pelea Para cuando volví al trabajo que ahorita acabo de llegar Pues los encontré que se estaban desbaratando todos Afortunadamente no se hizo tanto daño ninguno de los dos Los dos terminaron igual de heridos los pobres Lo bueno es que se hicieron daño nada más en sus aletas Es lo bueno porque cuando ya se hacen daños en el cuerpo Pues ya es un poquito más riesgoso Porque para recuperar las heridas pues ya puede ser un poquito más difícil No digo que no se recuperen pero si es un poquito más difícil Entonces pues ahorita en este video quiero que me acompañen a colocar Se me ha ocurrido a colocar una piedrita difusora que ya no me funcione Colocarle en la parte de abajo para que le de un poquito de más altura y sobresalgan Aquí por la parte de arriba y ya no puedan saltarse Y ya en los próximos videos les estaré comunicando Como siguen los ejemplares porque la verdad es que este como que si lo Si lo hirió, si lo lastimó de su Pues de sus aletas se podría decir De su, un poquito de su cuerpo Entonces pues si estoy preocupado por ello Que no lo dejemos que se peleen Ya que pues ellos como son peces territoriales Pues si se hacen heridas bastante grandes Ya quite la tapadera Esto es lo que quiero hacer en este video Y quiero que me acompañen todos ustedes Y pues sin nada más que decirles Vamos a ponerle Trabajo Para pues poder colocar Y que queden bien Como podrán ver ahí están pedazos de aletas Allí en esta parte de aquí Allí en el suelo se camuflajea una Ahí está otra Y vean este vetita que si terminó bastante nido El pobrecito un betacorona Pero pues ojalá y Dios quiera y se vaya recuperando Con el paso del tiempo verdad Claro que con los mejores alimentos Que es el hígado de res Y pues diferentes variedades de alimentos Las cuales les acostumbro ahora a mis ejemplares verdad Vamos a comenzar pues Espero que lo disfruten Y comenzamos Vamos a cortar esta piedrita difusora Está muy sencillo Únicamente cortar esto Y luego ya colocarlo en el Colocarlo en el acuario Como pudieron ver por la parte de abajo Así que comenzamos ¡Suscríbete! 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 Y bueno mis amigos Ya como podrán Estar observando O si no están observando Van a observar Pues ya he colocado Este Los pedacitos de piedra difusora Por la parte de abajo De cada una de las secciones Esto le va a ayudar A que como podrán ver Pues ya no Ya no se puedan saltar Debido a que ya queda Una altura Pues que ya no pueden saltar ellos Les estaré anunciando Les estaré publicando Subiendo videos De como siguen estos ejemplares Y podrán ver Que este sí terminó Muy herido el pobrecito No puede nadar bien Esperamos que se nos recupere Este mendigo Bien vago Se mantiene nada más saltando De este De lado a lado Entonces pues Este va a ser el Culpable Si se muere Aquel Verdad es que si se mueren Pues me puede mucho La verdad Pero pues Ni modo Fue un Un descuido De parte mía De no tener bien preparado La vetera Verdad Y pues ni modo amigos Pues así es esto De la coreofila Hay que tener mucho cuidado Con nuestros ejemplares Darles el mejor cuidado Posible Y sobre todo Las mejores Pues Pues sí Se podrían hacer Los mejores cuidados Las mejores Prevenciones Para que se mantengan Sanitos Este Oscarcito Super Medio inteligente En otro video Les voy a decir Por qué Este Oscar Es una bestia Es muy inteligente El Oscarcito Este que podemos ver aquí Muy precioso Oscar Tigere Estos escalares Vean nada más Que dulzura Tengo tres ejemplares Aquí Según yo son la pareja Vean nada más Que hermosura De Oscar Y pues muchísimas Gracias amigos Por acompañarme En este nuevo video Para el canal De todo Sobre un pez No olvides Suscribirte Darle like Comparte el video Para que más gente Vea Estos maravillosos Videos De todo Sobre un pez De verdad Y pues vean Todos los ejemplares Que tenemos Aquí en todo Sobre un pez Ahora Bastantes Que tenemos Y pues no olvides Suscribirte Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Con nueva información Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau